Hola que tal amigos como estan? Me da mucho gusto saludarlos Y bueno hoy vamos a comenzar una partida Igualada con unos amigos Así que tal vez si No me escuchan Pues bueno tal vez estoy con ellos Vamos a ello y voy a hablar Con los compañeros En este momento Y le tienes miedo o que? Ya nada mas tienes miedo porque es mujer Por que te da miedo? Pues tu? Quien? IQ Que dices? Si IQ Es IQ Que? Yo digo que estas loco Ok El parecer se esta tardando un poquito Ya esta Comenzo Pues bueno vamos a atacar Hacer el mapa de frontera Y a ver como nos va Asi que Hacerme suerte Hace un momento tuve una partida Pues buena Pero mis compañeros la ayudaban mucho Asi que 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 La verdad La verdad es que Si Pero no te queria decir Que tal que te estresas Y si te estresas Perdemos Y si perdemos te enojas Ah Inserción en 10 segundos Lo siento 5 segundos y fuera ¿Qué onda? Vayan a la posición Ah 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 Me Me Nos tiene , güey Mmm Oh ¡Suscríbete al canal! 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 Si se queda en esta zona, lo detectará el enemigo. Lo descubrirá. No hay nadie. Aquí. Sensor de latido activado. Queda el último atacante. ¡Estoy seco! ¡Vistoria de los enemigos eliminados! ¡Pobre hijo! ¡Ah! Yo no. ¿Por qué? Invítala tú. ¿Y tú no? No, no, no. ¡Gigi! No. 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 Este voy a estar demente. 70 centímetros ¿Qué andas viendo? Fíjate lo que está platicando Este video no habla de mujeres Este video no habla de vatos ¿No? Es como Inserción en 10 segundos Que progaza Contenedor de riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición ¿Qué es lo que está pasando? 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 Solo queda un aliado. 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 Ah, yo no. Ay, no. Me va a sacar, me va a sacar. No, 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 no. No, me va a sacar. Ah, no inventes. Ay, no. O sea, ¿por qué? O sea, no entiendo. O sea, no tengo mala conexión. O sea, no tengo mala conexión. O sea, no sé qué es lo que esté pasando. O sea, es increíble. O sea, no sé qué es lo que me esté pasando esto. De verdad es muy, muy tonto que me esté pasando esto. O sea, no entiendo por qué. O sea, estamos teniendo una buena partida. Y ahora... No nos queda más que esperar hasta que se vuelva a conectar. Y... O sea, pueden saltar esta parte del video si les gusta. Lo peor de todo es que creo que tengo mala conexión. Tengo 124. Pero, ¿por qué? O sea, no estoy ocupando nada. Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza ya se segura en la sala y protejan el biocontenedor. No, pobre... El proceso de asegurar el contenedor. Último miembro de los enemigos. Vivo. Pues me sacó, güey. No sé qué pedo, güey. Y a por eso me va a sacar otra vez, güey. O sea... Sí. Ah, ¿por qué? Oh, ahora la uno. Güey. Güey, pues en esas estoy, güey. No sé qué pedo, güey. No sé qué pedo, güey. ¡No sé qué pedo! Y es el internet, güey. Bien. ¡Nos vemos! ¿Qué pedo? No sé qué peor. 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 No sé qué peor.